¿Qué es la reencarnación? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón de esos problemas que a veces tenemos y no encontramos solución? Pero están ahí y nos ocurren. Yo no sé si vosotros creéis en la reencarnación o no. Pero no importa, la reencarnación existe. Y tarde o temprano os daréis cuenta de que ya habéis nacido y renacido muchas veces. Y seguiréis haciéndolo, bueno, seguiremos haciéndolo. Pero os voy a decir algo que tienen, que no debéis hacer caso. Y es que hay algunas pidentes que os dirán, esta es tu última reencarnación. Mentira. No lo creáis nunca. Porque nadie sabe cuántas reencarnaciones hemos tenido, cuántas nos faltan. Todo eso es una forma de engancharos para que sigan sacándoos el dinero. No pagáis dinero a nadie, ni a médiums, ni a videntes. Porque es muy fácil decir, yo soy vidente. Te vienes mañana de 5 a 6 que va a venir quien tú quieras. Y viene. No. No os lo creáis. De 5 a 6 está la vidente. Pero los espíritus están trabajando. Y a lo mejor no vienen de 5 a 6. Por lo tanto, vamos a acostumbrarnos a vivir, a aceptar lo que nos trae la vida. Para que nuestra existencia sea un poco más dulce. A no quejarnos en exceso, porque siempre hay una razón por la cual sufrimos. Aunque no lo sepamos ahora, no importa. No importa que no lo sepamos. Cuando vayamos al otro lado, que nos vamos a ir todos más tarde o más temprano, nos lo van a explicar. Y allí vamos a comprender tantas cosas. Tantas cosas. Y entonces diremos, qué tonta fui. Qué pérdida de tiempo que lo podía haber aprovechado. Mirad, os voy a leer algo que a lo mejor os pone triste. Pero quizá os sirva para no ser tan egoístas como estos padres. Mirad, cuando estaban retornando los veteranos de Vietnam a los Estados Unidos, uno de ellos llega a Nueva York y telefonea a su casa dando la noticia favorable y comenta ¡Volví, volví! Los padres del otro lado del teléfono ¡Hijo, qué alegría que estás vivo! ¡Hijo amado, te esperamos! ¡Te vamos a hacer una gran fiesta para celebrar el hecho de que estés aquí! Pues fue un momento, como es natural, de exaltación y de ternura. El joven emocionado explicó ¡Mamá, papá! Yo traje a un amigo conmigo y deseo llevarlo a casa. ¡Cómo no, hijo! ¿Es tu amigo? Pues tráelo, no te preocupes. Sí, mamá. Pero él fue víctima de la explosión de una granada. En la explosión los petardos lo reventaron. Él perdió la vista y tuvieron que amputarle un brazo y una pierna. Él no tiene a nadie más que a mí. Pero, hijo mío, ¿usted pretende traerlo a casa? Mamá, nuestra casa es muy grande. Cabemos todos. Él fue mi compañero en la guerra. Él me ayudó. Yo siento que tengo un deber con este amigo. y le voy a ayudar. Él no tiene a nadie. Pero, hijo mío, a usted nosotros lo queremos de regreso. Pero ese amigo va a ser un trastorno en nuestra casa. Usted es joven. ¿Qué ha pasado? Se me ha perdido. Usted es joven. ¿Cómo va usted a encargarse de ese individuo? Y además, ¿llevarlo a todas partes? Eso no puede ser, hijo. Sus padres. Papá, tengo que ayudarlo. es mi amigo. Trate de entenderlo, hijo. En cualquier lugar. Intégrelo en cualquier lugar. Nosotros mandaremos dinero para que lo ayuden. El problema solo es dinero, hijo. Mamá, papá, este amigo me es muy querido y me gustaría mucho que ustedes me permitiesen llevarlo a casa. No, hijo mío. De ninguna manera no vamos a destruir nuestra vida para tener en casa a un deficiente y a un inválido. Eso de ninguna manera. Aún más siendo ciego. Usted nos perdona, ¿verdad? Vamos a esperarlo con una gran fiesta y a su amigo le daremos otro tipo de ayuda. Pasan los días y el veterano no llega al hogar. Los padres procuran saber la razón de esta demora y con mucha dificultad supieron la dirección donde estaba hospedado su hijo en Nueva York. Viajaron allí precipitadamente. Cuando llegaron fueron informados de que su hijo se había suicidado. El cadáver estaba en el cementerio esperando a que llegase algún familiar para ocuparse de él. Desesperados fueron a reconocerlo y cuando lo vieron sufrieron un gran choque. Su hijo era el joven inválido y ciego y deficiente. Había sido él la víctima de la bomba, de la explosión, con la pérdida de la vista, del brazo y de la pierna. Él era su propio amigo. Como no había lugar en su casa para el deficiente, que era él mismo, por falta de amor se quitó la vida. Ahora pensad un momento. ¿Os imagináis el dolor de estos padres por ser tan egoístas? No comprendieron al hijo, pero el hijo tampoco se atrevía a decirle soy yo el ciego y el deficiente. ¿Cómo serían estos padres para que el propio hijo no pidiese ayuda? No vamos a juzgarlos, es su problema. Supongo que ya estarán en el mundo espiritual y verán el error tan grande que cometieron. Mirad, nosotros estudiamos el espiritismo porque para nosotros el espiritismo es claro como la luz del sol y benéfico como fuente cristalina porque nos enseña, nos aclara que hay más allá. Y todo esto, el espiritismo, estaba programado por Jesús y hoy ha llegado al hombre como una respuesta viva de los cielos. ¿Cómo que una respuesta viva de los cielos? Pues sí, sí, para ayudarnos a comprender tantas cosas como nos ocurren a lo largo del tiempo. ¿Por qué somos tan torpes? Porque nadie nos ha enseñado nunca que estamos aquí para mucho más que para dormir, comer y trabajar físicamente. Todo eso está bien, tenemos que descansar porque la materia necesita descansar. Tenemos que alimentarnos naturalmente porque este cuerpecito tiene que llevar al espíritu hasta el día que me llamen desde el otro lado y tengo que procurar que esté en perfectas condiciones porque cuando vamos de viaje ¿qué hacemos? Lo primero es llevar el coche al taller que lo pongan a punto que voy a hacer un viaje largo. Ponen gasolina, le miran esto, le miran aquello, le inflan las ruedas. Bueno, pues nosotros tenemos que estar todos los días de nuestra vida cuidando este cuerpecito para que el espíritu permanezca en él el tiempo que necesite. Y trabajar, claro que tenemos que trabajar porque si no ni comemos ni tenemos un hogar ni tenemos nada. Pero todo eso es físico. Tenemos que hacer algo más, mucho más. y es alimentar al espíritu. ¿Y cómo se alimenta al espíritu? Al espíritu se le alimenta con amor. Al espíritu se le alimenta con buenas acciones. Al espíritu se le alimenta comprendiendo a los demás. Dándonos cuenta que no estamos solos en la vida. ¿Yo por qué te voy a ayudar a ti? Si no te conozco. Bueno, hombre, no vas a ir por la calle dando besos a la gente. Pero si te piden un favor y puedes hacerlo simplemente con que te pregunten ¿dónde está la calle de la bolsa? Pues mire, usted no lo sé. Lo siento, pero no lo sé. O sí, mire por allí, tuerza a la izquierda o a la derecha y ya ha llegado usted. Pero tenemos la mala costumbre de siempre pensar que el que se acerca a nosotros es para nos van a atracar, nos van a hacer mil cosas. No todo el mundo es así. Pero vamos a seguir. ¿Hoy el hombre moderno sufre mucho más que nuestros antepasados? Depende. El hombre moderno, cuando digo hombre digo hombre y mujer. ¿Por qué si no? Ya estamos con esto de que tenemos angustia. Resultado de las actitudes infelices provocadas en múltiples vidas anteriores que no nos han permitido ser feliz. El materialismo no ha solucionado al hombre el problema del espíritu. Ni le ha esclarecido las inquietudes en torno de la continuidad de la existencia más allá del sepulcro. Ah, pero es que después de morir nos hay algo más. Está la vida, la vida auténtica. Esto no es la vida. Esto es un colegio. Aquí estamos aprendiendo. Aquí estamos rescatando deudas del pasado. Esto es como cuando vamos al colegio ahora ya no porque ya no se repite pero antes el niño que no era capaz de superar los exámenes repetía curso. Pues eso hacemos nosotros aquí. Repetir curso hasta que aprendamos. No a leer y a escribir como hacemos en el colegio. Sino a quitarnos de la espalda el orgullo la soberbia la vanidad la envidia que nos chorrea. Ese orgullo que a veces se nos cae en la cabeza. Es altivez yo soy mejor que vosotras porque conozco mucho la doctrina y qué si no la pongo en práctica. ¿De qué me sirve a mí conocer mucho si me lo guardo para mí solita? No. Tenemos que aprender que después del cementerio allí solo se queda el cuerpecito bonito que ha servido al espíritu para avanzar. Pero el espíritu no muere nunca. Somos eternos. Volverá a renacer y va a adquirir un cuerpo diferente porque tendrá unos padres diferentes y los genes de esos padres van a ser los que van a envolver a esa nueva figura. para que siga creciendo el espíritu. Cuando renacemos traemos una mochila en la espalda que pesa mucho. ¿Por qué? Porque traemos todo lo que tenemos que aprender a recuperar a calmarnos pero eso no lo sabemos porque como decía Enzo la ley del olvido existe porque si yo recordase que María Luisa me las ha hecho pasar muy mal en vidas anteriores ahora iba a ser su amiga su tía yo no uy como me la hiciste me la pagas no ahora vengo con la obligación de llevarme bien con ella aunque a veces cuando estamos cerca de alguien hay un rechazo y no sabemos por qué ¿por qué será? Pues muy fácil porque el espíritu nuestro si recuerda aunque al estar encarnado no ¿por qué tengo manía a esta persona si no me ha hecho nada si la he conocido ayer? ¿y por qué me cae tan bien si la he conocido ayer? Pues porque el espíritu si tiene recuerdos si sabe por qué y hay un rechazo o hay un acercamiento y eso nos beneficia porque nos va a ayudar a darnos cuenta que si nos cae bien estupendo pero si nos cae mal tenemos que tratar tenemos que tratar de acercarnos porque a eso hemos venido a aprender a convivir con aquellos que nos sientan mal con aquellos que sentimos un rechazo terrible y esto nos puede pasar con los padres con los hermanos con los familiares con los amigos bueno con los amigos no porque los amigos es lo único que nosotros elegimos los familiares nos los imponen cuando nacemos mira este es tu papá tu mamá tu hermano tu primo tu tío pero los amigos no los elegimos nosotros ay me encanta este chica me encanta este chico vamos a ser amigos ¿por qué? pues porque entre los amigos hay un amor del pasado que nos hemos reencontrado ahora y nos hemos elegido para seguir viviendo mirad cuando se es joven las células del cuerpo físico son se renuevan constantemente tienen un vigor impresionante fantásticas oh que bien y facilitan a la persona su determinación en el terreno del placer pues claro eres joven y a disfrutar que hay muchos placeres en la vida pero con prudencia no nos pasemos que a lo mejor después nos va a sentar mal sin embargo a medida que la envoltura carnal va envejeciendo surgen nuevas inquietudes y entonces ya miramos hacia el futuro de otra manera ya los placeres se han calmado un poquito porque la materia se ha calmado un poquito ya va siendo más mayor y ya estamos hartos de placeres pero es cuando comenzamos a pensar ¿habrá algo más? en ese momento grandes cuestiones asoman a la mente ¿qué habrá más allá? es verdad que estos locos espiritistas dicen que hay otra vida pero aquellos que son tan listos dicen pues no debe haber otra vida porque aquí nadie ha venido a contarlo eso no es verdad en las mediunidades serias en los trabajos mediúnicos serios como los de esta casa si vienen los espíritus a contarnos qué ha pasado qué les ha ocurrido qué errores han cometido qué han tenido que aprender la doctrina espírita dispone de recursos valiosísimos para el esclarecimiento de las mentes y la renovación de los sentimientos anda claro que sí y mucho por eso siempre os digo veniros los jueves a que aprendáis aquí se dan tertulias y todo es gratuito no tenéis que pagar nada podéis aprender porque aprendiendo comprenderemos que hay muchas cosas que deberíamos dejarlas de lado tenemos que aprender a saber vivir tenemos que aprender a saber comportarnos con los demás como nos gustaría que se comportaran con nosotros mirad la doctrina espírita nos dice que tenemos que aprender todas esas cosas pero cuando se informa que el gran fenómeno en la doctrina espírita es el de la transformación moral del hombre pues hay muchas personas que lo abandonan todo todos esos propósitos de divulgación para ellos eran estupendos pero se dejan arrastrar en busca de otras manifestaciones porque yo voy a cambiar si hasta aquí he vivido muy bien no tengo necesidad de cambiar pues si tienes necesidad de cambiar porque ya conoces que no te puedes quedar ahí que no te puedes quedar estancado que tienes que seguir adelante que no tienes que repetir curso inútilmente por eso decíamos que el espiritismo es claro como el sol porque nos enseña todas estas cosas y lo mejor de todo es que cuando vamos escuchando hablar a los espíritus y nos cuentan sus vidas pasadas te dan ganas de llorar porque sus directrices reposan en esa moral más austera recordando los anuncios del cristianismo primitivo Jesús nos hablaba del amor Jesús nos hablaba en la casa de mi padre muchas moradas que pasa que tenía una casa grande con muchas habitaciones no el universo entero está lleno de planetas habitados a pesar de que la ciencia nos cuente historias lleno de planetas habitados con montones de seres como nosotros y diferentes tenemos que aprender a darnos cuenta que hay más cosas de las que nos cuentan Dios es muy justo y nos ha dado muchas cosas y esas moradas de su casa no son ni más ni menos que esferas superiores a las cuales nosotros iremos si somos capaces de comprender por qué estamos aquí para qué hemos venido aquí Dios es misericordioso Dios no castiga Dios da oportunidades para que sigamos adelante podemos aprender con las enseñanzas escardecistas que la reencarnación es la bendita puerta por la que transitan los hombres de acuerdo con las necesidades de la evolución espiritual de cada uno de nosotros y antes de hablaros de la reencarnación de lo que les pasa a algunas de las personas os voy a contar una pequeña historia algunos ya la conocéis pero otros muchos no como os he dicho en esta casa se hace media unidad seria con espíritus serios con adoctrinadores serios los adoctrinadores son las personas que hablan con el espíritu supongamos si yo entro en trance no puedo hablar sola como una boba tiene que haber alguien que le pregunte al espíritu que te pasa que necesitas que ocurre que nos vienes a explicar y mantiene el adoctrinador o la adoctrinadora una conversación con el espíritu pues cierta tarde estábamos trabajando y aparece un joven yo fui cantante ah si te conozco tu me conoces claro y toda España todo el mundo sabe quien eres fui cantante tocaba la guitarra y cantaba muy bien si es cierto cantabas muy bien hombre a mi tus canciones no me gustaban mucho que quieres porque eran canciones para gente joven y yo pues no te creas pero si sé que que cantabas bien y que te pasa de donde vienes del agujero el agujero es el bajo astral digo claro no me extraña es que te fuiste al otro lado de la vida dándole bien a a las drogas diste pero bien si pero si yo hubiese sabido todo esto bueno no te preocupes como estás ahora bien estoy mejor he salido del agujero y y ahora que hago digo pues nada tranquilo no te preocupes que alguien vendrá a buscarte se queda así un poquito y dice si viene mi abuela pues aprovecha y vete con ella que te va a enseñar el camino te va a enseñar donde debes ir y lo vas a pasar bien ya verás y se va y al instante aparece otro muy altivo yo cantaba mejor pero así a lo bruto porque también le veíamos yo cantaba mucho mejor yo tenía más voz yo era si es cierto tú tenías más voz y es verdad pero porque bien es tan altivo este compañero que se ha ido venía más humilde ¿de dónde vienes tú? pues ¿de dónde voy a venir? del agujero claro como él porque tú también hiciste lo mismo que él digo sí tenías más voz yo también te conozco y toda España te conoce también a ti es cierto a mí me conocía ah porque el primero dijo que que le conocían también pero en la parte de Sudamérica Centroamérica un poquito pero y este dice a mí es que me conocían en todas partes bueno tampoco exageres te conocían es cierto fuiste un buen cantante tenías canciones preciosas sí pero no tienes que ser tan altivo bueno tranquilízate vamos a ver ¿quién te gustaría que viniese a buscarte? pues no lo sé no sé no sé bueno observa vino uno de los compañeros que se fueron al mismo tiempo que él es que no os quiero dar muchos detalles para que no captéis quiénes son ¿sabéis por qué? porque no me gustaría que algún familiar se diera cuenta y sufra digo ves es que no todos hicieron lo mismo que tú tu amigo está más adelantado que tú porque no le dio tanto como tú le diste bueno total que se va y aparece otro educado calmado muy dulce muy amoroso yo también fui cantante digo sí es cierto y bailabas muy bien me conocías como no te voy a conocer a ti te ha conocido el mundo entero no solo España el mundo entero a ti te siguen recordando todavía tus canciones están ahí tú has sido un símbolo para mucha gente ¿cómo estás ahora? bueno estoy mejor ¿de dónde vienes? del agujero es que ese día hablábamos solamente con espíritus con problemas y todos los que vinieron esa tarde venían del bajo astral bueno ¿cómo estás? venga cuéntame dice mira muchas de las cosas que dijeron de mí no eran ciertas él no dijo eran mentiras no eran ciertas me hicieron mucho daño digo hombre la envidia es muy mala y tú eras para tenerte envidia cantabas maravillosamente bailabas maravillosamente y dice mira sabes por lo único que más he sufrido en la vida porque yo he tenido todo digo es verdad has tenido todo ¿qué te faltaba? yo nunca jugué en la calle con un niño pues tienes razón eso contaban de ti cuando te fuiste al otro lado dice eso es lo que más echo de menos yo nunca he jugado con un niño en la calle como cualquier otro crío bueno no te preocupes ¿cómo te sientes ahora? bueno me estuvo hablando un ratito estaba más tranquilo digo vamos a ver quién viene a buscarte tú mira bien ya habíamos visto que venían a buscarle y se pone muy contento porque si vienen niños a buscarme digo sí ¿y qué te parece? para mí esto es lo mejor digo vienen a buscarte para llevarte a un lugar donde estés tranquilo ya que has salido del agujero para que seas feliz para que comiences a ser feliz bueno se marcha tranquilamente me da las gracias era muy educado hablaba muy dulce muy pausado muy tranquilo y me viene otro yo también fui famoso y mucho a mí también me conocían en el mundo porque son muy exagerados cuando hablan digo sí es verdad ¿me conoces? digo pues mira sí sé en qué grupo cantabas eras el cantante de este grupo pero no sé cómo te llamabas porque tienes un nombre muy difícil y yo no sé inglés pero sí sé en qué grupo cantabas ¿de dónde vienes? pues del agujero digo mira hasta ahora los que han pasado por aquí han hecho la mitad de lo que hiciste tú simplemente se drogaban pero tú te drogabas y encima te suicidaste ¿y tú cómo lo sabes? porque lo sé bueno venga a ver cuéntame es que a mí también me conocían en el mundo entero es que les estás dando a los otros les hablas y a mí no me dices nada digo bueno perdona tenemos que ir pasito a pasito cálmate que no pasa nada entonces no sabes cómo me llamo digo te estoy diciendo que tienes un nombre muy difícil y yo no sé inglés pero sí sé que eras el cantante de tal grupo un grupo muy conocido mundialmente digo pero el que se ha ido antes que tú era más conocido que tú bueno bueno lo vamos a dejar total que también vinieron a buscarlo y se fue y por fin viene el último un señor mayor muy educado también hablaba muy pausado dice yo también fui famoso digo sí es verdad a usted le conocen en el mundo entero y sus canciones siguen ahí digo es más grabó usted más de mil canciones y usted cómo lo sabe hombre porque yo fui fan de usted desde que tengo uso de razón digo y es ahora cuando usted sale en televisión me gusta he visto sus películas y me gusta su voz como a todas las personas de mi edad dice sí solo ha habido tres en el mundo tres famosos en el mundo entero que todo el mundo conoce el que ha venido primero Elvis y yo digo tiene usted razón los tres como Elvis no ha habido ninguno si usted a Elvis le siguen escuchando y hace casi 50 años que ha muerto al que se ha ido por eso cómo se encuentra ahora pues me encuentro mejor y usted también ha salido del agujero claro digo es que usted también hacía lo que no debía usted aparte de tomar drogas le gustaba el alcohol pero bien ha tenido usted una vida muy agitada pero bueno ya se pasó a ver observe usted a ver quién viene a buscarle y se pone a llorar quién le viene a buscar ya habíamos visto quién venía viene mi hijo tiene usted razón su hijo se mató siendo muy joven digo bueno pues ahí tiene usted la oportunidad para marcharse con él para aprender a iniciar una nueva vida le gustaría volver a ser cantante dice pues no lo sé lo único que quiero es descansar he salido de ahí del agujero y es un lugar donde entras pero cuesta mucho salir se fue tranquilamente y cuando se fueron todos ah porque nos dice todos los que hay aquí hoy hay cientos de espíritus imaginaos en esta salita pequeña cientos de espíritus pero claro los espíritus no ocupan lugar todos pertenecen a la música ¿te acuerdas? todos o eran músicos o interpretaban música o escribían música todos digo y todos vienen del bajo astral se me ha quedado vacío porque si hay cientos de vez en cuando gastas un poquito una broma pero tampoco te puedes pasar mucho porque se pueden ofender lo que recuerdo es que el adoctrinador cuando terminé se le caían unos lagrimones porque él también es músico pero tú no vas a ir al bajo astral si tú eres una buena persona además allí no te quieren lo que quiero decir con esto es que claro que vienen y tendrán que volver a reencarnar ¿cómo? ya veremos porque la reencarnación es precisamente para corregir errores que hemos cometido por ejemplo a los defraudadores de la verdad a estos que nos mienten desde que empiezan hablar pues la reencarnación les ofrece las bendiciones de la rectificación mediante enormes esfuerzos para la expansión de los legítimos ideales no volverán a mentir más ¿por qué? pues porque con la reencarnación se aprende porque hay algo en nosotros que no sabemos por qué razón no yo esto no lo hago no yo esto tampoco será que nuestro espíritu recuerda que hicimos algo que cometimos algún error que nos hizo daño y ahora nos dice tranquila tranquila por ahí no vayas eso no lo vuelvas a hacer por eso si no creéis en la reencarnación ir creyendo a los defraudadores mezquinos del ayer y estos ¿quién son? no te preocupes gracias pues a estos propone hoy el dolor punitivo bajo el azote de las situaciones imprevistas con con lo que van a aprender humildad y misericordia con las reencarnaciones aprendemos muchas cosas primero a ser más humildes claro que sí a comprender muchas cosas que antes no comprendíamos y no me digáis es que yo no me acuerdo lo que hice antes claro que no pero vuestro espíritu sí y habréis pasado por la vida por muchas situaciones en las cuales habréis dicho yo esto lo rechazo ¿por qué será? si no lo habéis hecho nunca ahora no pero ayer sí es más toda aquella persona que dice ¡ay! me han hecho una regresión uy, era Cleopatra ¡qué suerte! no, era Josefina ¡ay, qué bien! era la reina de Saba ¡ay, qué maravilla! pues qué pena ahora ya no eres nada de eso vamos a ver no ha sido prostituta no ha sido asesina no ha sido una señora que lavaba en el río no, eso no eso no y los hombres pues igual siempre personajes importantes pues no igual que ahora podemos haber sido cualquier cosa pero no importa lo que fuimos importa lo que somos porque lo que somos ahora nos va a ayudar a lo que seremos mañana ahora estamos preparando nuestro futuro somos los arquitectos de nosotros mismos en el mundo espiritual no dicen mira como eres muy feo este te voy a vas a venir con la cara torcida ¿por qué? no tiene Dios otra cosa que hacer ¿qué pasa? se asienta en una nube y ha dicho ay mira este no me gusta te vas a romper una pierna y tú tú que dices feísima no me gustas te vas a caer y te vas a romper la cadera que no ese Dios no le queremos queremos un Dios justo un Dios amoroso un Dios que nos quiera que nos ame y que nos dé la oportunidad de la reencarnación y que nos dé la oportunidad de poder aprender con aquellos que están a nuestro lado porque todo el mundo desde el más inteligente al más ignorante nos enseña algo porque además siempre estamos en el centro esta es la persona más inteligente del mundo no en una o en dos materias pero nada más por lo tanto nadie es el más inteligente nadie es el más ignorante es ignorante en una cosa y es inteligente en otra no tenemos que tener ni envidia que lista es esta persona podemos decir que bien como me gustaría ser como ella pero ya está ahí se queda no debemos preocuparnos por lo que son los demás debemos preocuparnos por lo que somos nosotros ¿y qué pasa con los ambiciosos? porque hay personas ambiciosas pero de verdad que son capaces de pisarte para conseguir lo que tú tienes ¿no? cada uno tiene aquello que merece o cada uno tiene aquello por lo que ha luchado y ha trabajado siempre que no haga daño a los demás para conseguirlo pues a estos la reencarnación les va a conceder la limitación de las ansiedades en las experiencias de la pobreza redentora como llaman los espíritus pobre desgraciado está en la calle pidiendo no tiene donde caerse muerto se suele decir no quiere decir que todos los mendigos cuando pasemos y veamos uno de anda que te lo habrás merecido no porque nosotros tampoco somos tan maravillosos también lloramos también sufrimos también tenemos penas también tenemos angustias ¿por qué será? vamos a aprender a comprendernos y a darnos cuenta que algo habremos hecho en el pasado para que en este momento estemos pasando por lo que pasamos a los dilapidadores de la vida y estos ¿quién son? pues a estos les va a propiciar enfermedades en la organización celular deficiente a fin de que aprendan respeto y dignificación vamos a ver la vida esta materia nos la han dado para cuidarla y lo que no podemos hacer es destruirla a mí me encanta el picante me pongo ciega voy a tener una úlcera de estómago que ya veréis ay no 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 pero me gusta el alcohol uy una barbaridad yo me pongo ciega cuando salgo cojo un tal y un cual como dice la juventud uy no ¿qué dices? a mí me encanta pincharme y hacerme si no lo nota nadie bueno estamos destrozando nuestro cuerpo que como os he dicho al principio nos tiene que durar hasta que nos llamen que no sabemos cuándo y nos van a llamar hoy dentro de un rato mañana dentro de un año 20 30 50 depende de la edad de cada uno de nosotros pero la edad ya veis que en el otro lado tampoco cuenta mucho porque se van los jóvenes se van los medianos se van los ancianos nos vamos cuando nos llaman menos cuando cometemos el grave error de suicidarnos y eso es lo que nunca debemos hacer jamás debemos suicidarnos y os digo por qué hay personas que sufren mucho porque si les ha ido un hijo un marido una esposa es igual y saben que si son buenas personas en el otro lado los van a encontrar si son buenas personas pero si se suicidan no los van a ver en mucho tiempo irán al agujero por eso lloramos pues mira vamos a aguantarnos y a seguir hacia adelante porque lo que yo quiero es que cuando me llamen y me vaya al otro lado y despierte encontrarme allí a mis seres queridos yo tengo a mis padres a tres hermanos amigos de este tiempo y del pasado y ahora imaginaos que maravilla poder abrir los ojos y ver que nuestros seres queridos nos abrazan que están con nosotros siempre que se les menciona aunque a veces tenemos que callarnos para que no se asuste tenemos que aprender a que la vida no es nuestra nos han dado un tiempo cuánto no sabemos pero no importa iremos cuando nos llamen por eso precisamente para ver a nuestros hijos que se fueron antes que nosotros dicen que lo peor del mundo es perder a un hijo debe ser cierto pues abrazaremos a ese hijo si somos personas amorosas porque ese hijo ese hermano ese esposo aunque no les oigamos están a nuestro lado y de vez en cuando nos dicen calma mamá no llores más pero como no los oímos porque no somos médiums todos somos médiums lo que ocurre es que no prestamos atención hombre no les vamos a oír como me estáis escuchando a mí ahora pero si prestáramos un poquito de atención y esto os lo digo muchas veces si cuando tenemos esa angustia en lugar de ir al cementerio a llorar que allí no está nuestro ser querido vamos a quedarnos en casa con una preciosa fotografía en la que sonríe y un ramo enorme de flores y uno se sienta mirando la fotografía ¿cómo estás hijo? ¿cómo estás? esposo, esposa quien sea cuéntame ¿cómo es el otro lado? ¿qué te parece? si estamos tranquilos si estamos serenos pronto percibiremos una suave brisa parece que que me han soplado ay, tengo la sensación de que me están abrazando ay, yo diría ¿qué han dicho mamá? Carmen Antonia como nos llamemos cada uno bien pues vamos a seguir mirando la foto y vamos a tener alegría y si lloramos que sea de felicidad pero no de angustia porque ellos sufren con nosotros mamá que estoy aquí no llores que estoy a tu lado pero como estoy llorando desesperadamente no le oigo los hijos los esposos los familiares quien sea tenemos que aprender a escuchar más a tener la idea de que no estamos solos de que no se han ido para siempre cuando nos vamos de viaje abandonamos a la familia porque nos vamos mira me voy a ir de vacaciones pues yo que sé a Nueva York que está lejos no voy a tardar en venir un mes vale nos quedamos tan tranquilos porque está de viaje pero viene dentro de un mes bueno aquí también cuando nos morimos nos hemos ido de viaje ¿cuánto vamos a tardar en volver a verlo? no importa un año diez años quince años lo que sea no importa pero los volveremos a ver por eso vamos a intentar cuando despertemos y abrir los ojos y vernos rodeados de ellos y seguimos con la reencarnación a los violadores de la esperanza ajena no dan un un poquito de esperanza a nadie si pueden te la quitan si tienes una enfermedad en lugar de darte ánimos uy pues de esta enfermedad se ha muerto tal Pascual el otro y el otro jamia por Dios no vamos a tener ilusión por todo porque de todo se sale hay muchas enfermedades incurables aparentemente no es verdad te curas si lo mereces te ayudan te alivian para que creéis que son los pases que tomáis cuando entráis a ese cuartito siempre os he dicho cuando paséis a recibir pases pensar en vuestros problemas y en los problemas de esos seres queridos que tenéis o de esos amigos o de algún vecino y sabéis por qué porque los espíritus que están ahí dando pases a través del médium que os está acariciando con las manos percibe vuestros pensamientos y esa energía pasará a esa persona que vosotros estáis pensando y la ayudará y se calmará y se sentirá mejor por eso cuando paséis a pases no entréis ay que bien me he quedado ay que contento ay que tranquilita y yo venía muy nerviosa claro claro que te quedas tranquilita pero la energía es como el sol todos estamos aquí y el sol nos da a todos no solo a uno hombre si te pones detrás de un árbol o detrás de una pared pero si estamos todos al sol el sol nos cubre a todos las energías son iguales nos cubren a todos y a los que alzaron la mano para la venganza y el crimen transformados en bandidos haciendo correr la sangre de los contemporáneos que hay muchos que les va a pasar a estos van a estar aprisionados bajo limitaciones y mutilaciones naturales mediante las cuales purifican y valorizan los preciosos atributos de la vida van a venir con problemas mentales gravísimos muy graves van a venir no sufriendo lo mismo porque si no esto sería una cadena y no terminaríamos nunca pero tenemos que darnos cuenta que todos estamos aquí para aprender y todo el daño que hagamos hoy mañana lo vamos a pagar así que como no queremos ser ni asesinos ni levantar la mano a nadie queremos ayudarnos queremos comprendernos queremos ser dulces y amorosos que a eso hemos venido a ser dulces y amorosos vamos a ver todos tenemos amigos a que unos son más cariñosos que otros no ay es que con pepita ay me cuesta entrar es que todo lo ve mal es que siempre pone problemas ay pero sin embargo Carmen es una delicia puedes hablar con ella de cualquier cosa todo me parece bien pues vamos a ser así que piensen así de nosotros que somos dulces amorosos ¿por qué? porque cuando dicen en María Jesús que seca y que antipática es es que estar a su lado es odioso ¿quién sale perdiendo? pero yo ¿por qué la persona que me manda esos pensamientos me está mandando energías negativas que se me van a clavar a mí en el alma? pero si en lugar de decir todo eso dicen ay pues que maja es te gusta hablar con ella no se enfada por nada que simpática me estáis mandando energías amorosas energías positivas y eso me beneficia ahora bien ¿me mandáis energías negativas? sí ¿me pueden hacer daño? sí pero más os estáis haciendo vosotros porque todo se duplica así que ojo con lo que mandamos porque va a venir a nosotros duplicado si me mandáis energías amorosas vais a recibir el doble por lo tanto la vida es así los espíritus son duros no penséis que son memos ay que maja es esta chica ay la vamos a hacer esto y aquello y lo otro no 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 es cuestión de ser maja o antipática es cuestión de comprender de comprender cómo nos debemos comportar perdón cómo debemos continuar por la vida y debemos continuar por la vida de forma que todo el mundo diga de nosotros qué dulce qué amorosa qué maja qué simpática se puede hablar con ella de cualquier cosa a nada te dice que no porque eso nos ayuda porque con mucha propiedad consideró Jesús los daños que causan los escándalos y la conveniencia de que sean evitados para no convertirnos en sus víctimas debiendo sufrir luego su reparación así que qué vamos a hacer tratar de si es que hablo mucho tratar de ser cada día un poquito mejor para que todo el mundo esté a nuestro lado con alegría con tranquilidad con felicidad dando ánimo porque cuando tenemos un problema y se lo contamos a una amiga aunque no lo pueda solucionar el hecho de que nos escuche eso es una bendición por lo tanto vamos a a fiarnos de todo lo que nos dijo Jesús Jesús nos enseñó cómo evitar el escándalo y nos convocó a través de la ley del amor y por el perdón olvidar todos los males vamos a perdonar te he hecho un favor y no me lo has pagado todavía Charito me lo tienes que pagar porque para eso te hice un favor no así no vamos a ninguna parte vamos a ayudar en lo que podamos a todo el mundo pero no esperemos recompensas porque entonces ese favor que hicimos no nos sirve de nada pero en el otro lado nos lo van a tener en cuenta y cuando lleguemos al otro lado nos dirán eh hiciste favores pero te recompensaron abajo aquí ya no hay recompensas las recompensas que nos las den ellos arriba cuando lleguemos ¿cómo? pues teniendo la oportunidad de renacer en un planeta mejor en una esfera superior preciosa dulce con armonía con flores con menos guerras con menos dolor con menos angustia y eso solo lo podemos conseguir nosotros comportándonos como os he dicho antes bien con todo el mundo Jesús Jesús nos enseñó a ser mejores cada día y como decíamos antes todo a través del amor pero también Jesús compuso en el sermón de la montaña un himno de sabiduría y es en nombre de la justicia divina fue la oración y fue el Padre nuestro que es la oración más bonita que existe pero esa oración sentida con el corazón no Padre nuestro que estás en los cielos madre mía si tengo que ir a la tintorería santificado si a tono uy no por Dios si tengo que hacer no sé qué ay ya me he equivocado ¿dónde iba? otra vez vuelvo a empezar ay Padre nuestro que estás en los cielos no no vamos a sentarnos dos minutos dos minutos y hacer esa oración para calmarnos porque estamos angustiados porque hemos tenido un problema terrible por cualquier cosa darme fuerza y nos lo van a dar porque la oración echa con el corazón y con el pensamiento llega al infinito pero solo con la palabra no pasa de la puerta porque yo por mucho que grite los de la calle no me oye pero si lo pienso con amor con ternura llega al universo entero ¿cómo es posible? pues es posible porque lo que importa es el sentimiento que yo ponga en lo que estoy pensando el sentimiento de amor que estoy lanzando para aquello para lo otro para lo demás allá por esta razón Alain Kardec desmontando la maleza de los razonamientos confusos y de las religiones del pasado bajo superior inspiración nos ofrece la revelación de la reencarnación como la única llave para el esclarecimiento de los problemas humanos complejos tormentosos en los cuales se refleja la justicia divina y la justicia divina no la hizo Dios así porque se le antojó puede que nosotros no veamos si somos malos o buenos ay nos vemos estupendos siempre son yo soy más buena que el pan bueno habría que ver lo que opinan los demás por lo tanto cuando nos sentemos a orar debemos hacerlo con el alma y una tarde aquí un martes cuando se hace la mediunidad porque en esta casa se hace los martes viene un espíritu como tantas veces y nos contó tienen ustedes que aprender a orar porque no saben hermano ¿sabemos orar? no ustedes hablan pero no piensan no sienten orar es Señor dicen que tú eres mi padre enséñame a caminar por la vida me has dado una existencia me has dado un tiempo limitado ayúdame a aprovechar ese tiempo me has dado una vida con una serie de sentidos que no sé muy bien qué hacer con ellos ayúdame para que cada uno de mis sentidos sea aprovechado al máximo para ver eso que me haga evolucionar para oír aquellas voces que me hagan progresar para palpar el desarrollo de la vida que tú creaste para que yo camine por él tengo unos pies tengo unos pies Señor que me van a ayudar a entrar en el sendero recto para no equivocarme jamás para saltar o bordear los peligros que tengan que tenga mi existencia tú me diste muchos sentidos ayúdame a desarrollarlos ayúdame a sacar de cada uno de ellos todo el provecho que sirva para mi adelantamiento para mi evolución para mi progreso para que si algún día llego a ese lugar maravilloso que es el otro lado donde los prados son verdes y llenos de flores donde los ángeles caminan por las calles donde aquellos que partieron antes que yo saldrán a recibirme con alegría con entusiasmo para darme la bienvenida al hogar ayúdame que tú me dicen que eres mi padre y si mi padre de la tierra me ama me acaricia y me envuelve en sus brazos para protegerme trabaja y se esfuerza para que yo me haga un hombre o una mujer de provecho y pueda progresar tú que eres mi padre celestial que me vas a dar que sea más grande de lo que me da mi padre de la tierra por eso señor ayúdame a abrir mis sentidos a que comprenda por qué estoy aquí y mañana 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 te diré gracias padre cuando haya comprendido tanto como te debo y el espíritu nos decía aprendan a amar hermanos eso es orar hablar con el padre eso es orar pidan al padre y él os dará todo lo que en ese instante precisen aunque no tengan sentidos para percibirlo todavía que su luz y su paz os envuelvan a todo os imagináis esto dicho por un espíritu superior con esa ternura con la que hablan con esa dulzura con la que hablan que te quedas con ganas de llorar y dices madre mía y yo que voy por la vida creyéndome que soy las de bastos y no soy nada nada porque cuando hablan los espíritus superiores uno se queda anonadado ¿verdad Rodrigo? así es entonces aprendan estudien con nosotros que es gratis para que desarrollen la mediunidad que todos ustedes tienen porque todos somos médiums todos y de esta forma contactarán con el mundo espiritual o por lo menos aprenderán a ser más felices a tener miedo al agujero a no hacer aquello que nos pueda sentir que nos pueda hacer sentirnos mal porque no nos conviene ir al agujero ese es un lugar donde se entra pero cuesta mucho salir y no queremos entrar en él ya estuvimos en tiempos pasados porque si no no estaríamos aquí todavía y si todavía estamos aquí es porque andamos un poquito atrasados pero ya hemos evolucionado ya vamos comprendiendo que hay más cosas en la vida de las que se ven con los ojitos de la cara mirad hoy somos muchos aquí ¿no? pero hay cientos de espíritus a vuestro lado y muchos de ellos los habéis traído vosotros vienen a vuestro lado familiares amigos guías espirituales y no lo sentís no importa pero están abuelos que nos abrazan que nos acarician que nos hacen sentir amor que ya hemos despertado que soy feliz nos están diciendo aprender porque este lugar es maravilloso donde las flores hablan no con voz como nosotros sino lanzándonos su perfume como decía el espíritu en esos lugares donde los ángeles van por la calle pero los ángeles somos nosotros cuando llegamos cuando lleguemos a ese nivel de superioridad y llegaremos llegaremos como llegó él y como llegaron otros muchos antes que nosotros porque todos hemos nacido para crecer para llegar al mundo espiritual y poder ayudar después a los que quedan aquí y en otros planetas que como os he dicho antes están habitados y que hacemos o creéis que cuando nos muramos después de abrazar a nuestros seres queridos nos vamos a sentar en una nube a ver como corre el viento no no en el otro lado de la vida se trabaja mucho pero no como aquí aquí trabajas por obligación porque hay que comer hay que vestir en el otro lado trabaja el que lo merece pero el que trabaja es feliz me vino una vez un espíritu yo no me he hecho nunca no me echaba nunca la siesta ahora sí porque estoy muy cansada y a veces duermo 10 o 15 minutos pero hace años yo jamás dormía la siesta y yo recuerdo que un día digo ay no sé por qué me voy a echar la siesta un poco me echo la siesta y de pronto me veo con un con un ser que estaba en el otro lado ¡ah! que alegría después de hablar un ratito con ella que era una mujer pero que hace en el otro lado que conduzco un vehículo ¿conduce un vehículo? si cuando estaba aquí no sabía conducir ¿cómo que conduce un vehículo? si conduzco un vehículo es que allí no hay que aprender a conducir es diferente y que hace con un vehículo en el mundo espiritual en mi mente no entraba mucho esto de un vehículo volando por el cielo tengo la obligación y el trabajo de bajar a recoger aquellos que mueren para llevármelos casi me desmayo y yo pensando y no sabía conducir cuando estaba aquí y ahora en el mundo espiritual trabaja de chofer que bonito ¿no? bueno pues así son todos todos los seres que están en el otro lado que conocemos que nos quieren que nos aman que nos siguen mandando vibraciones para que seamos felices trabajan y nos ayudan ahora bien no estéis todo el tiempo no estéis todo el tiempo diciendo ay le voy a pedir a mi padre a mi madre a mi hermana a mi tía a mi abuela que me ayude porque dejémosles en paz que ellos ya nos ayudan porque ven más que nosotros nosotros solo vemos este momento por el que estoy pasando lo veo ahora pero ellos ya lo han visto antes de que a mi me ocurra y que hacen no me quitan la piedra del camino me ayudan vamos María Jesús ten ánimo sigue que hay que superarlo no te preocupes venga porque he de pasar por ello porque son pruebas por las que he de pasar yo pero ellos me darán fuerza y energía para que yo siga adelante pues igual que yo vosotros todos todos en ese aspecto somos iguales ellos nos ayudan nos dan ánimo nos dan fuerza para que consigamos superar todas todas las pruebas por las que estamos pasando así que no estéis tristes ni angustiados pensar estoy sufriendo alguna razón habrá señor no dicen que eres mi padre pues dame fuerza para seguir adelante no te pido que me quites la angustia te pido que me des energía para superarlo no te pido que me quites los problemas te pido que me des calma para superarlo y de esta forma veréis como nos vamos a sentir todos mejor bueno nos queda un ratito para que podáis preguntar lo que queráis ay dígame usted joven ahí arriba se establece una especie de contrato entre los seres que luego vienen aquí por ejemplo cuando hay dificultades entre padres e hijos yo pregunto los padres y los hijos son los hijos los que rigen a los padres o los padres a los hijos o es indistinto ninguno de los dos y los dos al mismo tiempo antes de nacer esta pareja ha sido llamada al mundo espiritual cuando dormía y le han presentado mira este espiritual ha de renacer contigo con vosotros ¿por qué? pues porque tenéis deudas con él del pasado y él con vosotros y en esta existencia tenéis que superarlo que lo aceptamos fenomenal pues es una aceptación de todos que no lo aceptamos es igual va a venir impuesto vamos a estar amargados vamos a tener problemas ¿por qué? pues porque en los padres es donde vienen en la familia es donde vienen los mayores enemigos del pasado ¿por qué? porque el amor de los padres es el amor más fuerte eso no quiere decir que siempre hay alguno energúmeno por ahí pero bueno son los menos se supone que el amor que te va a dar un padre y una madre es lo que tú necesitas para seguir adelante otra pregunta maridos y mujeres porque los amigos los elegimos pero ¿qué pasa con los esposos y las esposas? a veces chungo también ¿tienen también...? mira boda y mortaja del cielo bajan ya está dime reina después tú ¿la diferencia entre familia espiritual y familia física? física bueno somos dos familias la física y la espiritual la física ahora los padres los hermanos los vecinos los amigos hemos renacido juntos porque alguna deuda traemos juntos y debemos superarla pero la familia espiritual es enorme porque hemos convivido durante muchas vidas juntos unos han renacido con nosotros otros se han quedado allí otros han renacido en otros lugares porque van superando los problemas que tenían la familia espiritual es como como una compañía de teatro una compañía de teatro en cada obra tiene un papel diferente pues eso es la familia espiritual ahora podemos ser padres ahora podemos ser hermanos ahora podemos ser amigos ahora podemos ser tíos primos y hay que diferenciar la física de la espiritual la física puede ser momentánea unos padres momentáneos nos llevamos mal con ellos pero a lo mejor es que esos padres me han aceptado a mí porque soy una salvaje y una bruta y entonces en el mundo espiritual a mis padres que eran unas buenas personas han dicho venga a ver si atendéis a este espíritu que es un energúmeno a ver si conseguimos suavizarle para que pueda avanzar y mis padres me aceptan me puedo llevar bien o mal con ellos si me llevo bien yo he aprendido y ellos han superado esa prueba tan difícil que les habían puesto que no soy capaz de superarlo ellos sí porque me han tratado bien me han ayudado pero no volveré a verlos nunca más porque no tenía relación con ellos más que en esta vida por eso no os apeguéis tanto a lo físico porque no sabemos si nos volveremos a ver tenemos una familia espiritual que es la que cuenta y cuando lleguemos al otro lado es cuando comprenderemos por todo lo que estamos pasando espera dime si el espíritu es omnisciente ¿podrías explicar la ley del accidente? ¿la ley, perdón? la ley del accidente ¿del accidente? sí me explico un poco más si quieres para que la gente no todo está pactado por falta de atención hacemos errores accidentes que en algunos momentos son accidentes y en otros a lo mejor es que tenemos ese plan pero no todo es un plan no todo está predeterminado no todo no siempre hay un plan álmico en nuestras vidas sino que hay una ley de accidente vamos a ver no todo en la vida tienes mucha razón está planificado todos tenemos libre albedrío ten en cuenta que en el otro lado nos indican mira en esta existencia tú deberías aprender esto, esto y esto y está en nosotros que lo aprendamos o no y está en nosotros que sepamos cómo debemos comportarnos para hacer esto o aquello los accidentes pues a veces cometemos accidentes porque somos unos imprudentes pero no venimos desde el otro lado te vas a matar en un coche te vas a tirar por una tapa y te vas a matar no eso es una decisión nuestra si somos unos inconscientes iremos con el coche a 200 por la carretera y lo lógico es que nos matemos el problema está en que si matamos a otro tendremos en nuestra espalda un asesinato pero tenemos libre albedrío y todo todo depende de nosotros no nos imponen nos ayudan a que comprendamos lo que en cada existencia debemos aprender que lo hagamos o no ya es cosa nuestra que ahora no lo entendamos también es cosa nuestra porque la ley del olvido existe pero no importa como decíamos al principio todo es cuestión de tratar de ser buenas personas de no hacer daño a nadie de pensar un poquito que la reencarnación existe y estos locos espiritistas hablan mucho de ella y a lo mejor van a tener razón y voy a venir peor de lo que estoy ahora y ya he sufrido bastante no quiero sufrir más dime Maite pero mira esas son leyes del mundo espiritual que no las conocemos pueden venir a la misma familia o no han renacido y se han tenido que ir pronto porque siempre hay una razón vamos a ver ¿por qué mundo se es posible? en el mundo espiritual todo es posible pero todo depende de lo que allí decidan mira los suicidas unos se suicidan y les queda mucho tiempo por vivir otros les queda poquito y a veces a esos que les queda poquito cuando reencarnan seguida se mueren luego porque tienen que venir a vivir ese poquito tiempo que les quedaba y si les quedaba mucho pues también vendrán a vivir ese tiempo que les quedaba lo que no cabe duda es que cuando en un matrimonio o en una pareja el bebé viene y se muere siempre hay una razón tenemos que aprender a comprender que en el mundo espiritual saben muy bien lo que hacen tener en cuenta que hay personas hay mujeres que en vidas pasadas cometieron muchos abortos y el aborto es un asesinato y ahora les cuesta quedarse embarazadas y a veces cuando se quedan ese espíritu que viene lo hace para que la madre aprenda el daño que le hizo viene un poco de tiempo y se va con el trabajo que me había costado quedarme embarazada y ahora se me muere ¿por qué será? cuando son pequeñitos como ya hace unos años 5, 6, 10 años y se van así ahí tenéis un libro que se llama mi vida en gestación que es la vida de un espíritu no os digo cuánto tiempo duró por si lo queréis leer pero él nos va contando desde el instante antes de ser engendrado ya estaba envolviendo a los padres conociéndoles captando sus ideas ayudándoles ¡ay! ¡qué bien! mis papás cuando ese niño se ha engendrado él nos sigue contando ¡ay! hoy me han comprado la cunita ¡ay! me han preparado la habitación ese niño vino porque esos padres la mamá quería tener un bebé porque el reloj biológico te dice que ya que es el momento pero el papá no quería ¿por qué? pues porque era joven y si tienes un hijo dejas de disfrutar te tienes que quedar en casa cuidando al niño ya no puedes salir ya no puedes cenar por ahí bueno, bueno, bueno hay papás que es verdad todos se lo creen y no quería no quería de ninguna manera dejar de disfrutar pero el niño vino ¿por qué? porque esa familia tenía que unirse no vivió muchos años pero vivió lo suficiente para que el papá comprendiera que un hijo es mucho más que un bebé que da disgustos y que da trabajo y que da que no te deja salir a tomar una copa entonces tenemos que darnos cuenta que en la vida nada pasa por casualidad no hay casualidades hay causalidades ¿más cosas? dime dime, dime si es verdad disculpa cuéntame yo preguntaba cuando se habla de los espíritus que están en el bajo astral y haces oración por ellos para ayudarles a salir de ahí si un espíritu ya ha salido del bajo astral y sigues haciendo oración por él ¿realmente le llega alguna cosa o ya no le llega? siempre le llega cuando están en el bajo astral les llega una vibración y esa vibración es como el aroma de un perfume ay que bien huele y te vas detrás del aroma alguien está orando por mí me siento bien me siento tranquilo porque está en el bajo astral y lo está pasando fatal pero le llega una vibración que le calma le serena cuando sale del bajo astral ya sí ve quien oraba por él y entonces comprende y entonces sí puede en un momento dado venir a dar las gracias y os cuento y Dibaldo lo cuenta muchas veces Dibaldo es uno de los grandes médiums que hay hoy día estaba un día en su casa con muchos problemas porque siempre tiene muchos problemas y estaba mirando por la ventana diciendo ay madre mía como no me echéis una mano porque tiene seis mil comidas diarias seis mil huevos seis mil mandarinas seis mil patatas y todo eso cuesta dinero y cuando vienen los camiones con la comida hay que pagar porque si no no lo dejan y no tenían dinero había problemas y estaba agobiado y entonces de pronto viene un espíritu ¿quién eres? y le dice vengo a darte ánimo porque tú me lo has dado a mí yo soy fulanito de tal alguien que se tiró al tren que se suicidó y Dibaldo tiene por costumbre cuando oye un suicidio o algo así tiene una libreta en la cual nos va apuntando a todos como hacemos nosotros con estos libros y él pone su libreta y pide por todos esos seres dice porque tus oraciones me llegaban y esa vibración me hacía tener esperanza y ahora vengo a ayudarte y a darte a ti la esperanza que te falta no sé cómo le ayudaría pues de alguna forma apareció el dinero que necesitaba para pagar ese camión que iba a llegar de patatas o de huevos o de lo que fuera con esto quiero decir que siempre siempre nos ayudan y si oramos por aquellos que están en el bajo astral cuando salen se sienten mejor y cuando están allí también porque están sufriendo mucho más de lo que sufrían aquí más cosas me queda un ratito que si no enseguida me hacen así así que preguntar dime termino la pregunta sigue como has mencionado en una libreta o en un cuaderno se pueden ir anotando lo que tú quieras y luego se pide por ellos en general o individualmente mira si nosotros tuviésemos que leer estos tres libros no haríamos estudio eso es lo que yo quería no tú vienes tienes un problema te damos el libro escribe pero no leas lo que hay en la página que no te interesa busca un huequito mira aquí hay un huequito escribe lo que tú quieras pide por quien tú quieras y ya está porque aquí nadie lee lo que hay escrito cuando llega el día de la mediunidad los ponemos en las tres mesas mediúnicas uno en cada mesa hermanos lean ayuden que hay muchas necesidades ellos no necesitan abrir ellos no necesitan leer ya saben a quien hay que ayudar ayudan en lo que pueden nos calman nos dan serenidad y eso es lo que tú puedes hacer en mi casa también hay una libreta y cuando hacemos el evangelio en el hogar que le hacemos los lunes por la noche cuando ya no suena el teléfono cuando ya no llaman a la puerta cuando ya no viene nadie nos sentamos y allí ponemos la libretita y al final decimos hermanos ahí tenéis la libretita porque es azul ahí está la libreta azul leerla y ayudar en lo que podáis tú puedes hacer lo mismo no necesitas estar leyendo porque entonces se te va el tiempo leyendo no necesitas leer pon la libreta en la mesa o donde lo hagas y ya la leerán ellos a mí un hermano vino porque pido por un montón de gente y en la mediunidad me dijo hermana se pasa usted la vida diciendo escriba usted todos los nombres y pida usted yo todas las noches cojo el cuadernito el blog y pido todas las noches por todos los que están y me dijo eso y dice no necesita usted decir diciendo uno por uno claro que no nosotros lo leemos claro no necesitas tú pon el cuaderno allí encima cuando hagas oración que ya lo leerán ellos y si no que van a hacer no tienen nada que hacer que lean que lean que para eso están más cosas o nos vamos ya nos vamos bueno pues muchas gracias por haber venido gracias aplausos Gracias.